¡Prepárate! Desde este lunes, llegan las nuevas tardes con todo lo que más te gusta. A las dos y media, corta por lo sano, con el estilo único de veros. A las cuatro y cuarenta y cinco, ¿Y tú quién eres? Momentos culminantes. Después de ¿Y tú quién eres? A las rotas. A las seis de la tarde llega Floricienta, el cuento que vale la pena volver a vivir. Y a las siete de la tarde, ¡Ele! Y sigan las nuevas tardes con todo lo que más te gusta. Para disfrutar, va juntos que nunca, por TNP.